Vamos a ver el videito del Misa El Misa Así es chicos, soy yo El pirata más temido de los ocho mares El pirata Barbalampiña Y este es mi loro Raúl Y yo soy un pirata Puedes notarlo por mi garfio este que está aquí Y hoy vengo a solucionarte la vida viejo Escuché por ahí que quieres comprar unos cuantos productos, eh Pero, ay, no tienes mucho dinero Qué suerte que me tienes a mí viejo Así que quieres comprarte una Play 5 Pues, no, espérate wey Pero qué pasa si te digo que puedes comprarte una Polystation 5 Por solo 10 pesos ¿Cómo ves Raúl? O qué ofertón Y por ahí que se te rompió el iPhone No te preocupes, puedes reemplazarlo con un chaipón de estos Yo tengo uno de esos y no se nota la diferencia Es más, checa la calidad de la cámara Oh yeah Calidad ¿Qué? ¿Que eres una niña pequeña? ¿Y que siempre has querido una Barbie? No, pues ya te la pelaste, no tengo esas Pero qué tal una bárbara como esta, eh Está igual que volví Ay, güey, ¿qué le pasó? Tres, tres minutos ¿Qué quieres decir con todo esto? Lo que quiero decir es que puedes conseguir todo lo que quieras y más Gracias al mundo de los productos piratas Son de nuestros Luranes Es la misma chingadera, pero más barata y fea Ahora si me disculpan Me iré a nadar con mis flotadores de Frozen Obviamente piratas Que me funcionan igual que los originales Allá voy Va, qué edición Como los originales Muchísimas gracias, piratería Asomay Qué edición, eh No la quiera, lo necesito Las cosas bonitas es caro Cuando era niño para mí era muy difícil tener juguetes que estaban de moda Porque me daba pena pedirle dinero a mis padres Y siempre tenía que ver a mis amigos con los juguetes que estaban de moda divirtiéndose Mientras yo me moría de envidia y ganas de jugar con ellos Recuerdo perfectamente en mi infancia cuando yo tenía como unos 8 años Que el juguete de moda eran los Beyblade Oh, los Beyblade Mientras hacían girar a su pinche trompo pedorro Me llené de valor y le dije a mi madre que quería comprar uno Para esto mi madre era una persona que acostumbraba a ir a los tianguis Y ahí fue donde mi mamá encontró un tan preciado Beyblade Pero vi algo extraño en este Beyblade En la cajita no decía llamarse Beyblade Se hacía llamar Beyblade No es broma Super contento y emocionado para poder hacer jugar con mis amigos Voy y les muestro mi nuevo juguete Impacientes hicimos un círculo Nos pusimos en posición y echamos a volar nuestros trompos La diversión duró 2 segundos porque mi Beyblade acabó hecho mierda Explotó Irreparable ¿Y por qué diablos pasó eso con mi juguete preciado? Porque era un Beyblade chino Era una copia pirata Y esta fue precisamente la primera vez que tuve contacto con un juguete pirata Y sé que nunca voy a olvidarlo Todo el mundo ha hecho uso de productos chinos alguna vez en su vida El problema es que la piratería es tan común que se ha vuelto parte de nuestra vida Incluso en mis últimos dos videos hice uso de productos chinos Por ejemplo en mi video pasado que fue el de Marketplace Muchos de los juguetes chafas que estaban vendiendo eran copias chinas Sin contar el rayo McQueen deforme que dice mierda Qué bien se siente estar vivo ¿Por qué me dices del video navideño del año pasado? Todos los juguetes que compré para ese video eran de importación O sea chinos Yo sé que tuve Beyblade pero nunca lo supe jugar Y me dices de productos piratas Y es cuestión de tiempo de que nosotros también nos volvamos chinos Así que si volteas a ver a tu Chihuahua y lo ves medio delicioso empieza a preocuparte A base de que me he dado cuenta de todo esto es que quise regresar a una serie que había abandonado hace dos años Para que así podamos disfrutar del descaro y la belleza de los horribles productos chinos y piratas Así que chicos preparen sus bolsas de editos Sirvanse una pepiz bien helada Porque hoy tenemos productos chinos chicos ¡Vámonos! Chale, de haber sabido que el Misa iba a decir que nos preparáramos con unos buenos bucaditos y una bebida frita Ya lo hubiese tenido lista, ¿eh? ¿Pepis? ¿Dijo Pepis? ¿Dijo Pepis? ¿Dijo Pepis o yo dije Pepis? Podemos disfrutar del descaro y la belleza de los horribles productos chinos y piratas Así que chicos preparen sus bolsas de editos Sirvanse una pepiz bien helada ¡Ay! ¡Dijo Pepis! Que hoy tenemos productos chinos chicos ¡Vámonos! Ya ni me había dado cuenta en chat que había dicho Pepis No recuerdo por qué dejé de hacer esta serie si me divertía mucho No, ok, se acabó el video Ok, no, sigamos Chicos, cuando yo era niño era muy difícil conseguir ropa que a mí me gustara Era muy difícil conseguir ropa con mis personajes favoritos A diferencia de hoy en día que hasta marcas súper reconocidas hacen prendas de lo que me gusta Gracias Levi's por mandarme este suéter ¡Oh! ¡Wow! ¡Policidad! Antes era muy difícil conseguir esta clase de cosas y tenías que conformarte con esto Cuando era niño yo tenía un montón de playeras como estas Y no es que mi familia tuviera poco dinero, sino que quizás mis padres no me querían tanto Y en la escuela yo solía usar mochilas muy aburridas A mí me hubiese encantado tener una mochila de Harry Potter ¡Hanobot! ¿Por qué son los Harrys, güey? ¿Ves esta mochila? Eso es algo súper común en unos productos chinos que nunca he entendido ¿En qué chingados se basan para hacer sus mochilas, güey? Es como si tuvieran una máquina que les da un nombre al azar Y la imagen de alguna serie animada Y la juntan en el mismo producto aunque no tenga pinche sentido ¡Ay! ¡Qué padre es trabajar en una fábrica de productos chinos! Ojalá este año sí me paguen Pero bueno, es hora de hacer mochilas perronas con mi máquina de mochilas perronas Primero seleccionamos una imagen al azar Ok, imagen ¡Piccolo, piccolo! Y como título pongámosle otra marca al azar a la chingada ¡Listo! Y así tenemos nuestra mochila ¡Y ahora volvernos ricos! O al menos a que sea así Buenísima ¿Qué chido? Te quedó muy bien Muchas gracias Pero sí sabes cómo se llama ese personaje, ¿verdad? ¿Obama? ¿Seguro? ¡Ay! ¿Qué nombre le pusieron? ¡Harry Potter! ¡No, no, no! ¡Son los Simpsons, güey! ¡Son los Simpsons! ¿Me estás diciendo que estás viendo aquí una copia barata de Pokémon? ¡No, viejo! ¡Esto es Rockman! ¿Qué acaso no reconoces una princesa de Disney cuando la ves? ¡Oh! ¡Bless! 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 Pero en fin, basta de mochilas Sigamos con los demás productos Algo que acostumbran a ser los creadores de estos productos piratas Para evitar el Pokémon ¡No, no te creo! ¡No! O si no quieres tanta acción, también puedes comprarte un suéter de... ¡No! Si lo que te gusta son los personajes No, no me creo que le hayan puesto su nombre China tiene cubierto tu guardarropa Y puedes ponerte tu buena playera de tortugas deformes Con tus personajes favoritos ¡Michel! ¡Michel! ¡Leonardo! O si no quieres tanta acción, también puedes comprarte un suéter de Boss Bunny Oye, Batman No estás chingando, Robin ¿Qué se pone Superman después de bañarse? ¡Su perfume! Laura, no voltees, nos están tomando fotos A ver, niño, ¿dónde está mi dinero, pendejo? Dice mi mamá que ya me toca jugar en la Play Hola, a ver... ¿A dónde vas, Sakura? Pues, para allá, güey Ah, está bien ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡Cara de pendejo! ¡Compra mi perfume! Quizás, si no lo volteo a ver a los ojos, no me ataque Chicos, puedo preguntarles cuál es su héroe favorito ¡Mucho crees! Ok, ahora checa El personaje en el que pensaste Es basura No la hace Tú no sabes de verdaderos héroes Hasta que conoces al increíble hombre máscara ¡Hombre máscara! Y abajo de él tenemos a Man Spider Aunque bueno, decí... ¿Para qué tener un Spider-Man? Cuando puedes tener el hombre máscara Y resulta que el Spider-Man es su mascota ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! De verdad Ay, hasta me hizo llorar Están moteaditos Es generalizar demasiado Toda Latinoamérica también piratea demasiado Gracias a eso tenemos obras maestras como Restaurante y coctelería Peter Pancho Es Link con sombrero disparando camarones ¿Conoces a este hijo? Claro que sí, es inconfundible Es el amigo Tarzán ¿Cómo que el amigo Tarzán? Yo no lo entiendo Yo... Yo esto no lo entiendo ¿En serio? ¡Migo Tarzán! ¿Quiro el blanco? ¿Estás bien? ¡Sí, güey! ¡Ya vámonos a la chingada! Set de manicura ¡Oh! Sí, cuando yo fui a China Compré el mismo set de manicura Y puedo decirles que funciona bastante bien ¡Miren! ¡Oh! 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 Yo siempre quise un juguete del hombre Puñetas ¡El spider person! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una persona divertida! No parece divertirse mucho No parece divertirse Ratón azul de la velocidad ¿De velocidad? ¡Es un pequeño pony! ¡Es un pequeño pony! ¡No es Sonic! ¡Es ratón azul de velocidad! ¡Ay no! Y este es My Little Pony ¡Yo soy Manuel! ¡Tenemos un clásico juguete de Toy Story 4! A ver Los clásicos personajes Voz, Slinky, el señor cara de asesino Caiba, te reto a un duelo ¡Ya valiste, pinche! ¡Yo me saqué tus cartas, pues! ¡No, no, espérate! ¡Un duelo de guitarra! ¿Sabes? ¡No te has dado cuenta! ¡De que muchos creadores de juguetes chinos hacen instrumentos musicales falsos Cuáles no se puede crear ninguna canción con ellos Pues no Ok, ya volví Acabo de tener una idea extraña Primero déjenme ver qué es lo que compré ¿Qué? Por alguna razón esto huele a cur... ¿Por qué compré esto? O creo que lo compré porque dice aquí que tiene la habilidad de pensar No creo ¿Qué? Es una muñeca que... No, está mal esa información Si dice que tiene la habilidad de pensar ¿Quiere decir que el niño o la niña que juegue con eso va a... ¿Va a saber jugar? ¿No? ¿Qué más tengo aquí? Creo que es correcto porque me dio risa que dice Insectos escaladores En China los insectos son extraños, ¿eh? ¡Oh! Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la idea que tú... ¡Oh, eso sí me gusta! Quiero saber si es posible agarrar juguetes chinos Que asemejen ser instrumentos musicales Y ver si puedo hacer una canción estúpida con ellos Así que voy a ir al estudio de música A ver qué podemos hacer con eso Bienvenidos al estudio musical donde hago música y... Estudio y... No, eso no Ok, vamos a ver qué tenemos aquí Primero que nada tenemos estas cosas Que se puede notar a kilómetros que son pura basura Pero de algo van a servir ¿De algo? Oh, no No Vaya miedo Veamos este otro que se ve un poco más prometedor ¡Oh! Esto me recuerda a mi infancia Yo tenía una guitarrita, sí Para empezar esta pinche guitarra pedorra Tiene un mensaje aquí que dice que no requiere baterías Entonces, ¿para qué sirven estos espacios, eh? Para guardar azúcar o qué ver ¡Oh! No, no me lo creo Funciona No mames, la guitarra suena como piano Se requiere limpieza en el pasillo 3 Suena mejor de lo que esperaba ¡Uh! Dice esta canción con instrumentos chinos A ver Espero no me escuchen mis pinches vecinos Juego en Poli Station, juguetes de Superman Cuesta todos los cinco pesos, una ganga universal No lo puedo creer que esto no suene tan mal Y les recuerdo y no lo olviden, está mal piratear ¡A huevo! China, ¿qué le hiciste a mi infancia? Bueno, a ver ¿Qué le hice a mi infancia? Pues a la madre Tantas cosas que tuve que eran de productos chinos Pero yo creo que eso hizo la infancia más interesante Nos trolearon Nos trolearon con esos juguetes Pero la pasamos chingón porque después lo recordamos Y sabemos lo malo que fue Nada más arrepiento de los juguetitos que tuve, de verdad Es que nosotras de pequeños con todos esos defectos Era la que estaba maravilla Chalesi, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Mesa! ¡No duró nada la guitarrita! No, ya sabían que iba a pasar eso No, ya lo sabían Yo les esperaba eso En mi canal Una de las cosas más pirateadas del mundo son videojuegos Y ya he mencionado anteriormente varias consolas de videojuegos piratas Unas muy culeras como el Winnie Que por cierto chicos, tengo que decirles que conseguí mi propio Winnie Y tengo que decirles que es la mejor consola que he jugado en mi vida ¡No, no, no! ¡Muéstralo, muéstralo! ¿What the fuck? No, de verdad ¡Ese es el juego! Yo conocía el PoliStation Pero yo no sé qué es el Winnie Super Mario Bros El Erizo De hecho tengo uno de esos aquí mismo ¡Wow! ¡Me estoy desvirtiendo! Y vaya que hay videojuegos piratas interesantes Por ejemplo, todo el mundo conoce la serie de GTA Grand Theft Auto Si te das la vuelta por Tepito y buscas videojuegos Te encontrarás con versiones como GTA Shakira O GTA Tomy Jerry ¿Qué? Tomy Jerry, ¿what? Es el GTA con Vegeta Y una galleta Y Hugo el Troll Y un chef ¿De qué mierda trata este juego? Y a pesar de no estar de acuerdo con la venta de productos piratas A veces es la única alternativa para disfrutar de algunas cosas Estuve buscando durante mucho tiempo un videojuego Quería tener una copia física de este juego Pero no lo encontré en ningún lado Así que la tuve que comprar en una página china Pero no importa, debe ser el mismo juego A China le encanta crear videojuegos de cosas raras Como por ejemplo ¿Sabías que habían hecho un videojuego de Titanic? Sí, el barco que se hundió en 1912 Muchos juegos de Nuno Pero muchos Pues los chinos raros decidieron agarrar esa temática Y hacer un bello videojuego Tiene sentido, puta madre Videojuego el cual trata exactamente de lo que pasó en la película Jack se agarra a vergasos a todos ¿Dónde está Rose chingada madre? Tú no eres Rose, quítate la chingada ¿Qué haces una culada en el barco? ¿Qué tal juegos como Pizza Mario? El juego es un juego todo chafa en el que eres Super Mario y entregas pizzas Por alguna razón El juego no está tan mal Pero el cartucho en el que venía No me deja dormir No, 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 no Eso está como para video de drogas ¿Y ahora qué hicieron? Tiene una página medio sospechosa Pero al final lo conseguí Y aquí está El Rey León No estoy seguro de que está manchado aquí Pero no creo que sea importante Ahora disfrutemos juntos de este hermoso juego Ah, ¿qué recuerdos con el Rey León? ¿Cinco? Ok ¿Cinco? De este bonito juego podemos elegir entre tres personajes Timón, Simba y Pumbaa Clásicos personajes de la peli Le faltan Chicos, ¿dónde están las orejas de Timón? Bueno, empecemos Este juego se ve más culero de lo que recordaba O no, nuestro primer enemigo Una rana Un sapito Bueno, no me salta caída ¡Hija, tu puta madre! ¡Oh! ¡Nos encontramos con esto! ¿Qué es eso? Claro, ¿cómo olvidar al enemigo principal de los leones? ¡Eh, las manos flotantes! Durante muchos años Creímos que los leones eran los depredadores más fuertes Pero hasta hace poco descubrimos al enemigo natural de los leones ¡Duros! ¡Las manos! ¿Cómo esta mano persigue a su presa? Está practicando karate para intimidar al león Oro hermano está bailando breakdance para marcar su territorio Chicos, empiezo a creer que este no es el juego que jugó a mi infancia ¡Ah, Haru! Yo lo recordaba más así Dudo mucho que me hayan estafado y me hayan dado una copia pirata Y que no sé qué rayos sería eso, chao ¿Estoy cayendo o estoy...? ¡Ah, se murió! ¡No, Simba! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Por qué se le haría eso? ¿Qué, qué, qué? Yo tampoco me esperaba hasta el final Yo pensé que el Simba se caía y ya ¿Y qué rayos están pensando cuando hacen esos juegos? Abandona tus sueños y mueres, Simba ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡S Simba hizo la asesinación! No, misas Tengan en cuenta que esto fue real En algún momento en China Muchos niños en una navidad Prendieron su Nintendo chafa Y presenciaron esto Pero qué mierda pasó aquí Niños de hoy Dross, Dross Aquí, aquí hay un Si te hiciste ese, el del jueguito Del Nintendo Del Crow Y también hablaste de las cosas locas Que tiene el Mario Este, este Dross El del Simba Necesito saber por qué Los que diseñaron el juego pensaron Que era buena idea poner al Simba a hacer la suicidación No, chale Yo también quedaría mal, eh Pero bueno, creo que son suficientes traumas por un día Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí ya De igual manera chicos, espero les haya gustado este video Oh, ya terminó Recuerden chicos que la piratería es mala La piratería es mala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!